Si tienes tu cabello maltratado a causa de planchas y productos químicos, no te crece y está seco y el cuero cabelludo te pica o tienes caspa, restaura tu cabello con esta mascarilla. Para la receta necesitarás de un trozo de penca de aloe vera. Corta los bordes y corta la penca en trocitos con la casca. Pon todo a una procesadora. Licúa hasta tener un gel. Añade una cucharada de vinagre de manzana, que junto al gel de la sábila tendrá una acción antifúngica, elimina bacterias y caspa e hidrata el cabello devolviéndole su vitalidad. Por lo que crecerá a mayor velocidad. Finalmente añade un champú suave. Y con este champú tratante deberás lavar tus cabellos durante un mes hasta restaurarlos por completo. Vuelvelo a utilizar cuando lo necesites. Si llegaste hasta aquí es que el consejo te gustó mucho, escribe en comentarios Ávila y sabré que llegaste hasta el final. Gracias por ver y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!